En fin, vamos allá Acabo de perder un partido porque se me ha ido la luz El tío está ausente, que guapo Me encanta el rocket, tío, está guapísimo, hermano Muy bien Ojo, ojo, ojo Se la encuentra Vaya Pues eso, chavales, hemos perdido un partido Bueno, no sé si me habrá contado como perdió Al irme porque se me ha caído la luz Si, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí Así que se van a venir un poquito los lloros aquí Bueno, se van a venir Ya se han venido WTF, vale Se la va a tirar para acá Está intentando hacer, tío Vaya tela Ojo En fin, chavales, hay que ganar Este es el resumen de la vida ahora mismo ¡Ostras! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué parada, hermano! Te reviento, te reviento No sé dónde está la pelota, loco Vale Chavales, se gana No os preocupéis Hoy día he ganado los partidos ¡Pimba! ¡Mira que tirato! Bueno, se me caen los huevos, tío Se me caen los huevos con lo que acabamos de hacer Además lo he hecho a propósito He visto la pelota y digo Voy a darle Yo creo que él también ha hecho eso a propósito, ¿eh? Qué bien lo hemos hecho, hermano Buen pase Así un golazo, ¿eh? GG Vale, 1-0 Hay que recuperar el partido que hemos ido Que hemos perdido por la luz, amigos Ojo, ojo, ojo Mierda Vale, bueno Un poquito lo hemos bloqueado Algo, algo Loco Se están peleando Mi compañero y el otro, tío ¡Oh! Casi, campeón ¡Ay! ¡Dale, compi! ¡Buena, buena! Uf, no me ha que la toco un poquito ahí Vale Vale ¡Ojo! Es buena, ¿eh? Vale Bien, 2-0 Vamos a por diamante, chavales Vamos a por diamante Estamos en Platino 3, división 4 O sea, estamos ahí Estamos ahí, chavales ¿Cuántas veces se te ha ido la luz en directo? Pues esta ha sido como la segunda Desde Lo Llevo haciendo directo desde febrero Se me ha ido dos veces No está mal A ver Me molería que no se me fuera ni una B Pero yo qué sé, tío No, en verdad creo que ha sido solamente una B Esta B, ¿eh? Por luz Solamente What the fuck Vale Vaya ¡Uy! ¡Uy! Madre mía, no ha entrado eso porque Dios no lo ha querido, ¿eh? Por luz creo que ha sido solamente esta vez Pero es que ya se fue esta mañana otra vez, tío No sé A lo mejor puede ser que algo esté fallando Y por eso salta el... El de esto, tío De la luz I don't know, my friends Cuidado Bien Bueno, tenemos el 2-0 en el marcador, amigos Toma, compi En verdad no se la quería pasar Pero ha parecido que sí Ojo Voy yo, ¿no? Porque tú no vas ahí ¡Ojo! ¡Uf! No sé si entraba, ¿eh? Pero... Compi No está, el compañero está en la portería defendiendo como un desgraciado No hay quien lo saque de ahí Buenísima, ¿eh? ¡Ojo! Se la puede sacar ¡Uf! ¡Uy! ¿Por qué le ha tocado una mijita? No, F F en el chat Vaya 2-1 ¡Ay! A ver A ver cómo hacemos esto, amigos A ver cómo hacemos esta vaina Va, tranquilidad, ¿eh? Que no cunda el paniquete Vamos ¡Hop! Tenemos el 2-1, chavales Hay que meter uno más Es que a mí esto de... Vale, vale, vale No entraba, creo yo Pero... Está guapo ¡Ojo! No entra, tío ¡Ay! Si me llega a dejar a mí Era gol Era gol, tío Había tirado perfectamente, tío Vamos ¡Yi! Casi gol directo, ¿eh? Madre mía Me la quita a todos este hombre, ¿eh? ¿Buena? ¡Ojo! ¿Se la saca? ¿Se la saca? ¡Oh! ¡Vale! Ha sido gol suyo Pero he sido yo el que la ha empujado, ¿eh? Ha sido gol suyo Pero he sido yo el que la ha empujado Porque el tío estaba ahí Suspendido en el aire ¡Opa! He metido gol porque empujó a un chavate No tiene sentido, pero GG ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy! Cuidado, cuidado ¡Vale, compi! Bien ¡Vuela! ¡Bien! ¡Y el golpe lo quito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se lo he quitado, tío! ¡Cómo se lo he quitado, hermano! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! Se fueron, ¿eh? Penalti, amigos ¿Cómo le he quitado el gol, tío? ¡Mío! Por toda la cara ¡Vamos, chavales! Ojo que en cualquier momento subimos a Platino, ¿eh? O sea, a Diamante ¡Ojo! 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 Se viene, ¿eh? Nunca he visto, ¿eh? El símbolo de Diamante, tío Nunca lo he visto También te puedo hacer esta pregunta ¿Cuál es la peor cosa que te ha pasado? Eh, que se me vaya la luz antes, tío Va ¡A modo! Vale La remata el colega La paramos nosotros Acabo de poner aire Como se vaya a traer la luz es el aire acondicionado, ¿eh? Que está truski ¿Qué vas a hacer, loco? No tiene nada que hacer Vale, está ausente el otro, ¿no? Sí Easy 1-0 Oye, a subir Ojalá Podamos subir a Diamante así, ¿eh? También te lo digo Ojalá, tío Ahí está el 1-0, chavales Va Con Pino va Por la pelota, ¿eh? No le gusta, tío Dios mío Vaya Oh, oh Nada, nada Está ausente ¡Exploto! Eh, 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 eh Hermano Bueno, da igual ¿Cómo no lo he explotado, tío? No lo entiendo Pues 2-0, chavales Mira Es que no lo entiendo, tío Le he metido bien, ¿no? No sé La verdad es que no sé cuáles son los parámetros Para explotar a alguien En Rocket Va 2-0 Ojo Ojo Ojo, el 3-0 Bueno, amigo Bastante fácil la subida a Diamante, la verdad Bastante easy Me gusta, me gusta El otro No entiendo por qué el otro no lo echan por inactividad, tío A mí me echan del tirón ¿Por qué al otro no lo echan? ¿Alguien me lo puede explicar? Si ganas, subes ¿En serio? No creo, ¿no? No juega el otro, eh Y no lo echan No lo entiendo No entiendo nada 4-0, loco Vaya mierda, ¿no? De manera de subir a Diamante, tío Vaya mojón, tío No se van Y el otro tampoco, tío No entiendo nada Stop scoring Yo metería un golcito más, eh Oh, no Ha dicho que paremos de marcar Para que el tiempo pase Es que no entiendo El otro es un poco tonto, ¿no? En plan Me está intentando ayudar Que me suba la pelota Pero no Consigo Subirme, eh Es un poco difícil, la verdad Está guapo este partido Atentos, eh Vaya Está muy guapo este partido Tío, muy interesante, chavales Sobre todo Así es como Debería de aprender yo a tirar a portería, tío Haciendo pinch de esos raros Muy guapo el partido, la verdad Como yo subo a Diamante Así es que me parto los huevos, tío Después de 20 años Reventándome la cabeza Para subir a Diamante Como yo subo a Diamante Así De verdad Que me voy del mundo, eh A ver, sinceramente no quería meter Os lo digo en serio, eh Porque es que Como meta un go Se van a cabrar esta gente Y tampoco quiero aquí O sea, yo tampoco quiero meter go ¿Sabes? Está guapo el partido, tío Por el tonto este, tío Que no se mueve Uf, qué mal lo hago, tío De verdad, eh Lamentable Lamentable vuelos Dios, que pa' volar, tío Tío, pa' volar los pajarillos A mí déjame de volar Uy, que entra En fin 4-0, chavales Vamos a subir ¡Ojo! Uy, uy, me subo, me subo ¡Eh, se ha ido el otro! Ya está, te puedes ir, amigo Penalti, penalti Penalti Me cago en tu padre Penalti, loco Penalti, 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 penalti Hermano, no va a hacer penalti Primo, de verdad Tío, de verdad Esta persona es así Vale, menos mal ¿Eh? Ah, que se ha unido al partido Ahora de nuevo Otra vez Que se había ido Yo estoy flipando con este partido No me voy a pasar esto en la vida Te lo juro O sea, el que se ha ido Que estaba ausente Se ha vuelto a unir al partido Y se ha vuelto a quedar ausente Este tío Este tío Este tío ¿Qué pasa? ¿Cómo era el subo al revés? ¿O cómo va aquí la cosa, tío? No entiendo nada, hermano ¡Oh! Vaya Gracias Bueno, mira Como yo subo a diamante Así, tío Vale No he subido No he subido Sigando el siguiente subo, eh Sigando el siguiente subo, amigos Sigando el siguiente partido Subo a diamante No digo más No digo más, eh No digo más Se puede venir Se puede venir, amigos ¿Cuándo harás tu primer freestyle? Si es que no sé hacerlo, tío Si gano este Subimos a... Por favor, tío No, por favor Estaría guapo, tío Que sí, estaría guapo Estaría guapo, la verdad Va Confiemos, chavales En un gran partido Y en una gran victoria Va Hay que visualizarlo siempre Hay que visualizarlo Vamos Como se me vaya la luz, tío Como se me vaya la luz Lloro Bien Ahí yo no debo de ir a por la pelota La misma La misma que hicimos antes Pero mi compañero la para La misma que hice yo antes con el compi, eh Gente buena, tío Uf, que reventada la acabo de meter ¡Ay! Mierda, tío Mierda, tío Qué cagada, hermano Tenía algo Me cago en mi padre Ocho veces Vale, buena El tío no va por la pelota Le da un poco de miedo El tío se la come Vale Voy a jugar completamente a lo seguro Chaval, o sea, voy a jugar Primo Primo, 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 primo Es que madre mía, tío La estás liando un poquillo ¿No crees? Vale, gol, eh Creo que gol Creo que no llega Creo que no llega Así de claro te lo digo Va F, F Le está diciendo ya Al del otro equipo O sea Como se vaya Me aparto el pecho Bueno Uf Ay Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, la vas a sacar para acá La vas a sacar para acá Pero aquí estaré yo Para frenarla Me cago en mi padre, tío Está ausento otra vez Del otro Bueno, tío Estoy flipando Ay, la saco Estoy flipando con mi subida a diamante O sea Todo el mundo ausente Nadie quiere ponerme lo difícil ya Vale, me ha vuelto Me ha vuelto Fuera Vale, vale, vale Tranquilidad, chavales Con cabeza, con cabeza Bien Vale, vale, vale Bien jugado, bien jugado Con cabeza, chavales Que esta gente es buena, eh No me lo puedo creer Es gol Es gol Ostras, hermano No han entrado de milagro Vale Porque han ido los dos Muy ansiosos a por la pelota, eh Si no era gol Vale, buena, compi Vamos Qué buena, tío Qué buena, tío Qué cazada, eh Cómo la ha cazado, niño Cómo la ha cazado, niño Era complicada, eh Pero se ve aquí Iba a despejarla por ahí Y hemos estado rápidos Vale, dos cero, chavales Se viene diamante, eh Se viene al fin Mi subida diamante Después de veinte años y medio Ay Qué pena, tío Ahí tenemos el gol Porque el otro no sé ni dónde está Vale No, hombre Nos podemos arrepentir de esto, eh Nos podemos arrepentir de esto Un poquito Uy, ya se están peleando entre ellos Vaya subida diamante De caca O sea La peña peleando Bueno, bueno Yo estoy flipando aquí Ojo Y podrían ganar nuestra gente Esta gente es buena, eh Ojo Nada Es buena, eh Ay Me cago en mi pare ocho veces Perdón, papá Cuidado Madre mía Cómo lo ha tocado Justo en el piquito, compañero Buena, 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 buena Buena Es gol, eh Es gol, es gol, es gol Vale, creo que se van Creo que van a hacer penalti, eh Vaya subida Diamante más trambólica, hermano Te lo juro, eh Pero trambólica completamente, tío Vaya gol Más hardcore, eh O sea, pero hardcore A ver No se van, eh Eso no me gusta porque Ah, no Están ausentes, tío Ni siquiera están jugando ya, hermano What the fuck Lamentable, tío Nah, ya está Hemos subido Tío, de verdad Unos partidos trambólicos, eh O sea Qué cojones O sea Sin sentido, hermano Pero siguen jugando Pero siguen jugando De una manera muy rara, tío Yo no sé qué están haciendo De momento Hasta que no metan un gol Yo no me asusto, eh Uy De verdad, eh O sea Una subida diamante Que no tiene sentido Alguno, tío Ninguno Madre de miña De verdad Flipo Y yo no se van a Nada No voy a meter más goles Me deja la pelota por aquí Se ha ido esto del partido No sé el otro Porque no se va Se lo estará pasando bien El chaval No metáis más goles Por favor Que quiero Subir a diamante Please No metáis más goles Va, 15 segundos Chavales Vaya mierda De subida diamante Te lo juro Vaya fracaso, tío Hombre Chavales El gran momento ha llegado ¿Quién es papi? ¿Quién es papi, chicos?